Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA. En este día espectacular y lluvioso a la vez, que estoy, que ya me he mojado un terito, está lloviendo, está cayendo la mundial. Hemos venido a recoger un Plekostomu que hemos adoptado, que su antiguo dueño lo tenía en un acuario de 100 litros. Y el hombre prudente, pues estaba buscando una casa más grande para él, para que estuviera más cómodo. Al ponerse tan grande, pues que mide alrededor de unos 30 centímetros, pues este señor está buscando una casa más grande y hemos dado con él, así que lo hemos adoptado para nuestro acuario de 240 litros de Cíclidos Malagüin. Y también me he pasado por la casa de mi padre y le he choriceado estos guppies, porque, pues, sigan el vídeo. Y ahí lo vais a descubrir. Nuevos proyectos, de nuevo, no puedo parar, no puedo parar. Bueno, estamos aquí en casa de mi padre, que me quiere regalar unos peces, ¿no, papá? Los cojones. Los cojones también. Claro que lo voy a sacar, que no me quiere dar ninguno. Y esto, todos los peces, esto, y ahí sale en el refreo mi padre. Me voy a llevar los que veo yo interesantes, por ejemplo, esta hembra. Unos poquitos nada más, hijo. No, mira, esta hembra, que es parda, es gris, que no tiene color, para mezclarla con un macho que tiene color. Lleva unos chiquititos más. Sí. Mira, esta también, que va por aquí. Y hay una línea que ha salido. Mira, esta es como Endes. Y esta línea, que es la que tengo yo ahí, es la que me interesa a mí. Porque la verdad es que es chulísima. Tiene una franja naranja muy chula que nunca lo he visto. Y la verdad es que me parece muy interesante. Yo diría que es una hembra. A ver, ahí. Yo diría que es una hembra, la que tengo en la red. Mira que está la misma abajo en los hilos. Es lo bonito que este. Bueno, pues yo me voy a llevar 10 gambitas, ¿vale? ¿Está bien, Diego, en Vita o no? Tienes muchas. Tienes muchas. Es broma, hijo. Bueno, pues aquí estamos en el chino de mi barrio. Vamos a pillarnos un airador de estos. Pero no, un airador de estos no. Porque con el que tengo yo creo que me va a tirar bien. Pero unos calentadores de estos, sí. Esto es, por ejemplo, de 100 vatios. Y las esponjas estas. También unos filtros de esponja que le vamos a colocar. Para el nuevo proyecto de los guppies. Para criar guppies. Y estas plantas, qué chulas. Estas de plástico. No, hombre, es broma. Broma, estarían bien como refugio. Y a ver. Tubo. Tubo. Este tubo está bien. Este tubo para el aire está bien. Bueno. Esto, esto ya lo tengo. Bueno, comprar por comprar no. Venga, a ver, yo me voy ya. Que me lío. Bueno, pues ya estamos en casa. Aquí más tranquilo. Aquí tenemos a Batman. Como su anterior dueño, Manuel. Que lo ha puesto Batman. Y ahí lo tenéis. Fijaros. Qué bonito es. Lo tenía en un 100 litros. Y como os dije, pues el hombre vio prudente de cambiarlo. Y ahora va a estar aquí más a gusto en el 240. Así vamos a evitar también la pelea de los cíclidos. Que los cíclidos salgan más. Y no peleen tanto. Y bueno, aquí tenéis los Holfi. Como ya sabéis. Y arriba, pues tenemos otras dos hundas. Bueno, que yo me llevo dos días en la casa aburrido y ya empiezo a inventarme cosas. Como dice mi mujer. Así que estas dos hundas las vamos a llenar de agua. Las vamos a empezar a ciclar. Y vamos a empezar con la cría de Cupis. Estos que hemos choriceado de la casa de mis padres. Estos que veis más grandes no me interesan tanto. Como estas hembras que no tienen color. Y sobre todo estas hembras que tienen la franja naranja. A ver si sale. Ahí. Esa de ahí. Bueno, en realidad no sé si es hembra o es macho. Porque es pronto. Puede ser hasta un macho. Pero ese es lo que vamos a intentar sacar. ¿Vale? Aquí tengo dos hundas. Pero en realidad serían tres. Porque la de mi padre pues también es mía. Y le voy a quitar lo que me dé la gana. Por mucho que él se ponga que no. Se lo voy a quitar. Las que me interese. Entonces. Aquí en esta grande. Vamos a poner estos. Los vamos a poner ya. Aquí no. Los vamos a poner con los golfis en una paridera. Porque si no los golfis se los van a comer. Vamos a poner una paridera aquí y los vamos a echar. Por eso esta botellita chica. Si no tendría que ser más grande. Pero hacía cuestión de una hora. Lo que tardaba en venir de la caza de mi padre para acá. ¿Vale? Pero. En un futuro pues irán aquí. ¿Vale? Y aquí cuando vayan pariendo. Las crías las vamos a ir poniendo aquí. ¿Vale? En este. 40. Vaya como está la cámara hoy. Como el tiempo. 40 y 30 litros. ¿Vale? Pondremos filtros en mochila. Aireadores. Y como habéis visto. Que hemos ido al chino. Y hemos comprado. Material. Bueno. Seguimos. Bueno. Para los que nunca habéis visto una paridera. Es esto. ¿Vale? Aquí se meten normalmente. Las de los peces. Que o son chicos. O que no son compatibles con los otros peces. O por ejemplo. Cuando una gupi se me quede preñada. Y esté casi a puntito. También la vamos a meter aquí. ¿Vale? Porque ya veis que es grande. Es bastante grande. ¿Vale? Que lo vamos a poner ahora mismo aquí. Esperando a que se ciclen estos dos. ¿Vale? Haremos un ciclado express. Con canutillos ya de. De. Que teníamos. Usando. Vamos. Los que estamos usando. ¿Vale? Cogeremos bien de ahí. O bien de. Otro filtro. ¿Ok? Vale. Bueno. Pues eso. ¿Vale? Vamos a poner ahora la paridera ya ahí. Y vamos a. A echar nuestro gupi. Bueno. Pues ya llegamos al fin. De este vídeo. Ya. Batman. Ha abandonado su. Transporte. Fijaros. La cantidad de caca que ha hecho Batman. En un momentito. Y nuestros gupi. Ya están en su paridera. Les hemos hecho una buena aclimatación. Como veis. Todos están en superficie. No hay peces. Abajo. Que es cuando un pez. No. No ha hecho bien la. La aclimatación. ¿Vale? Lo vamos a dejar ahí. Unos días. En total son ocho. Papá. Tranquilo. Solo te he quitado ocho. Fijaros. Qué bonitos son. Y qué bonitas son. Y ahora mismo no tienen color. O sea. Imaginaros. Ahora mismo están sin color. Ya veréis. Los colores que irán comiendo. Bueno. Y claro. Queréis ver a Batman. ¿Verdad? Una miradita rápida. ¿Dónde está Batman? ¿Dónde está Batman? ¿Dónde está Batman? Ahí está Batman. En su nueva casa. Con más sitios. Ahí tenemos a Batman. Fijaros qué grande es. Grandísimo. Esperemos que esté a gusto. Que esté cómodo. Y. Y esté bien. Yo espero también que no crezca más. Para que esté a gusto. Porque aquí va a tener espacio bastante. Fijaros. Que es grande. Pero. En un principio. Bueno. Se va a poder mover con libertad. Tiene bastantes sitios. Quizás quite. Algunas rocas. Ya iré viendo como. Como va avanzando Batman. Perdonar los reflejos. Bueno. Y tampoco descarto. De. De. De que si sigue creciendo. Y siguen creciendo estos cíclidos. Montar otro acuario. Aquí me sigue. Habiendo espacio. Un poco aquí. Eso. Tengo yo calculado. Unos 600 litros. En esta pared. Me podría caber. Me podría caber. Unos 600 litros. Que es casi. El doble que esté. Vale. Tanto. Sacarlo un poquito. Para afuera. Un poquito. Para arriba. Y un poquito. Hacia ambos lados. Vale. No lo descarto tampoco. Pero bueno. En un principio. Vamos a ir viendo como van. Y. Y poco más. No se perdáis. Los demás vídeos. Por eso. Tenéis que suscribiros. Porque veo que sois muchos. Los que ven. Mis vídeos. Pero no se suscribís. Así si se suscribís. Estáis al loro. De todos los vídeos. Y vais viendo como. Como va avanzando. Este proyecto. Ahí estoy ya. Con ese. Que ya haré un vídeo aparte. Explicando lo que vamos a hacer. Ahí. El equipo que vamos a poner. Etcétera. Y. Y nada. Al loro. Bueno. No me enrollo más. Por aquí os dejo un poco de material. Del siguiente vídeo. Lo que vamos a hacer ahí. Y. Hasta el siguiente vídeo. Chavales. Pan más. Diles adiós. Chao. Chao. Chau. Chao. 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 Gracias por ver el video.